Eduardo Yáñez sorprendió a propios y extraños con su declaración. Profesionalismo, talento, carisma y un carácter singular son algunas de las características que definen a Eduardo Yáñez, actor que ha logrado conquistar a miles de televidentes con sus entrañables interpretaciones. El cariño que el público siente por él se puede reflejar en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 390.000 seguidores quienes no pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Eduardo Yáñez compartió fotos y videos de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Recientemente, Eduardo Yáñez reapareció en la televisión y sorprendió a propios y extraños por el cambio radical en su aspecto físico. Tras la pérdida de su madre, el galán de telenovelas estuvo en una transmisión del programa Hoy en donde habló de sus proyectos en Puerta en Televisa y cómo afrontó su pérdida. En redes sociales, pronto le hicieron comentarios por su rostro hinchado y su incremento de peso, además de que las imágenes comparativas de cómo lucía antes y ahora no se hicieron esperar. El actor de 59 años estará en la tercera temporada de la serie Sin Miedo a la Verdad, pero su rostro hinchado y rojizo luce completamente distinto, al que mostró en las apariciones que tuvo en la recta final del segundo lanzamiento del mismo proyecto. Ante los rumores y críticas que recibió, Eduardo Yáñez rompió el silencio y reveló cuál fue el motivo por el que había cambiado radicalmente su aspecto físico. En una entrevista realizada por los reporteros de Hoy dijo que afrontar los comentarios ha sido difícil. En Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y lo critican, explicó ante la prensa. No fue por personaje, pero estaba pasando por un momento difícil de dolor en la espalda y cometí el error de automedicarme. El actor aseguró que el medicamento tenía un ingrediente por el cual se hinchó, asimismo confesó que la lesión que lo aqueja no es de preocupación.